Música Por lo que me comentan, a los 3 años ya estaba con la pelota bajo el brazo Siempre jugaba con mi abuelo, él me enseñaba a hacer jueguitos Empecé con unas amigas en un torneo de 5 Creo que la gente todavía no se da cuenta del nivel que hoy por hoy tiene el fútbol femenino Siento una aceptación de parte de las personas que quizás antes veían mal que las mujeres jueguen Antes tenías que jugar con varones y como que tenías que ver si te dejaban jugar o no te dejaban jugar, era todo un tema Y se iba un chabón en bici y decía, eh, acá la van los platos, te necesitaban Trabajar con mujeres es un máster de vida Si es por mí, juego mi vida todo, fútbol Porque es lo que más quiero y bueno, lo que me hace feliz Música 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 Música